¿Qué es el Centro de Investigación en Multilingüismo, Discurso y Comunicación? Y este no solo es un acto al que le tengo especial cariño por mi condición también de profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque ahora mismo en excedencia, pero también profesor honorario con esta especie de idas y vueltas un poco raras, sino sobre todo porque es un placer ver que el sueño, el proyecto, no solo de Luisa, pero de algún modo que Luisa ha capitaneado con tanto tiempo, con tanta energía durante tanto tiempo, se hace realidad. Yo, como durante cuatro años vicedecano de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, pues he seguido los desvelos, y en algún caso los he compartido, porque sus desvelos provocaban los míos, los desvelos de Luisa a la hora de emprender este proyecto de enorme importancia para la Universidad y con una gran relevancia internacional. Por lo tanto, agradezco muchísimo también la presencia institucional de la Vicerrectora de Investigación y Biblioteca, que con su presencia también dignifica esta importantísima experiencia, que un poco empieza de manera oficial hoy. Yo, desgraciadamente, tengo toda una serie de actos al mismo tiempo y, por lo tanto, no podré acompañaros, pero no quería dejar de dar la bienvenida, de darle la enhorabuena de la manera más cordial a Luisa Martín Rojo y también agradecer la presencia de la Vicerrectora y de las demás personas que van a intervenir. Y ahora, pues, sin más, le cedo la palabra a la Vicerrectora de Investigación y Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias a todos. ¿Me escucháis más o menos? Sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Luisa por la invitación a inaugurar este acto. Si no se ponen el micro, no lo voy a decir. Bueno, me gustaría dar la bienvenida a todos y a todas a este acto de presentación del Centro de Investigación de Multilingüismo, Discurso y Comunicación, Mirko. Bueno, quisiera en primer lugar disculpar la asistencia de la rectora, que no ha podido asistir en esta ocasión como le hubiera gustado. Y en su nombre deseo el mayor de los éxitos a este centro de investigación, que, bueno, pues, que se ha creado hace poco. Sí, creo que sí, estoy en lo cierto, en el pasado mes de junio. Presentamos, sin embargo, públicamente aquí un centro que, desde el año 2000, se ha dedicado al estudio del multilingüismo en sus aspectos lingüísticos, discursivos, sociales, políticos, económicos y educativos, desde una perspectiva crítica, internacional y etnográfica. Este centro de investigación, Mirko, está integrado por investigadores, investigadoras nacionales e internacionales, sociolingüistas, analistas del discurso, antropólogos, psicólogos sociales, en distintas lenguas de trabajo, castellano, catalán, francés, inglés. Este centro de investigación cuenta no solamente con investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, sino también de otras universidades, como la Universidad Complutense, la Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Oberta de Cataluña, Universidad de las Artes y las Ciencias de Chiapas, Universidad de Cribut, Universidad de Massachusetts y Universidad de Toronto. Hoy celebramos el esfuerzo, la dedicación, el trabajo bien hecho y la ilusión con la que culmina un largo proyecto de colaboración entre investigadores e investigadoras de distintas instituciones. Este acto de presentación del centro es una gran satisfacción para mí como vicerectora, por cuanto significa ver realizado un proyecto colaborativo entre profesores, investigadores de referencia nacional e internacional, que supone un centro de atracción de talento en un entorno adecuado para su desarrollo. El programa de la jornada de hoy se presentarán los distintos grupos de trabajo, que es lo que tenemos a continuación. Después estará la intervención de los miembros del Comité Científico y cerraremos el acto con la conferencia de Elisa Loncón, lingüista, activista por los derechos indígenas y presidenta de la Comisión Constituyente de Chile. Y aprovecho para agradecerle su participación en este acto. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras introductorias de la vicerectora de Investigación y Biblioteca, la doctora Maite Blázquez Cuesta. Me sumo en dar la bienvenida a este acto de presentación de Mirko, a todos los presentes en la sala y a quienes nos siguen por redes. Mi nombre es Laura Villa y soy miembro del Centro de Investigación en Multilingüismo, Discurso y Comunicación, Mirko. A continuación, intervendrá la directora del Centro, Luisa Martín Rojo, quien trazará la trayectoria del Centro, y Clara Molina, del Consejo de Dirección, que presentará las líneas de trabajo del Centro. En este QR y también en el enlace que tienen en YouTube, encontrarán la mayoría de las intervenciones de hoy, tanto en español como en inglés, para aquellos que necesiten traducción. Bueno, muchas gracias por estar aquí, la verdad, es emocionante haber llegado aquí. Y sé que algunas personas están perdidas en un atasco y llegarán, y si no llegan, pues todo el evento se podrá ver más tarde en vídeo y con los subtítulos de todas las lenguas. Bueno, yo quería presentar un poco todo lo que hacemos y cómo somos y qué somos. Este centro de multilingüismo, discurso y comunicación nació como un espacio de encuentro entre investigadoras e investigadores que estábamos interesados en el estudio de las lenguas, de la diversidad lingüística, del multilingüismo, por tanto, del discurso y de la comunicación intercultural, pero siempre en relación con procesos sociales. Y entre ellos, pues la desigualdad, la exclusión social. También en relación con procesos económicos, como el nuevo capitalismo neoliberal, o también las prácticas políticas, como el nacionalismo, el neoliberalismo, la securitización, etc. Entonces, esos fenómenos en contacto o en relación con esos procesos y prácticas. Durante 20 años hemos seguido intentando trabajar y sacar adelante este proyecto y nos hemos afrontado todo lo que es la consecuencia del neoliberalismo en la investigación. Hemos resistido, nos hemos adaptado y nos hemos transformado. Frente a estas demandas neoliberales que nos obligan a ser rentables, produciendo investigación a corto plazo, que nos obligan también a una soledad impuesta en la que construyes un grupo que se desvanece por la escasez de recursos y porque todos aquellos a los que formaste y formamos, pues, tienen que emigrar. Con lo cual, hay dificultad para consolidar equipos y hay que volver a iniciar los equipos. La competencia que nos hace emprendedores, no investigadores, emprendedores, y el individualismo resultante de todo este capitalismo cognitivo de los JCR y los índices de impacto. A pesar de eso, creo que hemos logrado con éxito salir adelante, pero seguimos creyendo que la investigación, cuando es trascendental, cuando es creativa, cuando es pertinente para la sociedad, tiene que hacerse de otra manera. Y tiene que hacerse con una reflexión colectiva, compartiendo recursos y construyendo sinergias. Por eso, la idea de crear el centro nace como una reflexión de todo, sobre todo lo anterior. Por eso, hoy estamos aquí con esta idea de consolidar, expandir y reforzar lo que hemos hecho hasta ahora. Hay muchas personas que me han preguntado, ¿pero qué tiene de distinto ser grupo o ser centro? Bueno, pues no es fácil de responder. No tenemos una respuesta, pero un centro tiene mayor visibilidad, y en eso somos conscientes, y mayor presencia institucional. También tiene mayor presencia fuera de la universidad. Y creemos que tiene un papel dinamizador en la producción científica, en la formación de nuevos investigadores y de los propios y de la sociedad en general. Y también creemos que tiene un papel más dinamizador en ese intercambio con la sociedad. Lo que también tiene un centro, y aquí ha sido muy importante, es que tiene más autonomía. Y más autonomía para organizarse como se quiere. Y esa autonomía es la que nos ha permitido estar hoy aquí. Y también creemos o esperamos más capacidad para atraer recursos. Como resultado de esta autonomía, nos hemos constituido así como espacio de encuentro, y también de diálogo y colaboración, en un centro en el que participan distintos especialistas. También es interdisciplinar porque en él hay representantes o investigadores en lingüística, en comunicación, powerpoint, por favor. En lingüística, en comunicación, en antropología, en psicología social, en ciencia política. El consejo de dirección en biología, en sociología, el consejo de dirección del centro muestra esta diversidad, donde tenemos investigadores en lingüística y comunicación como Manuel Alcántara y Clara Molina, de biología como Ángela Delgado, Buscalioni, de psicología social como Héctor Grat, de sociología, Luis Enrique Alonso, o Héctor Monarca en educación y David Povera en psicología de la educación. Esta diversidad también se plasma en el resto, en el conjunto de los miembros del centro, donde se reúnen personas de diferentes lenguas. Quizá aquí la diversidad disciplinar es un poco menor, es más centrada en lo lingüístico, en lo discursivo y en lo sociolingüístico, y en la antropología lingüística, pero desde distintos países, desde Finlandia, Argentina, con diferentes lenguas, edades diferentes, seniors y jóvenes investigadores, también representantes de todas las comunidades autónomas y sus lenguas. Con eso, ese conjunto de personas, que hoy están en parte, muchas de ellas conectadas al YouTube, a través de ese canal, o que algunas están aquí, hemos creado este centro. Y quiero resaltar que es un esfuerzo colaborativo. Y me preguntaréis ahora, ¿de qué os ocupáis? Bueno, voy a intentar un poco presentar ahora de qué nos ocupamos. Nos trabajamos en la frontera del conocimiento, es decir, tratamos de entender procesos que están cambiando y que afectan a la lengua, al discurso y a la comunicación, y también a la propia academia. Los últimos, el primer, quizá lo más destacado, es lo que les está sucediendo a las lenguas. Nosotros decimos que las lenguas ya no son lo que eran. ¿Por qué? Porque hay una serie de procesos sociales y económicos y culturales que han colocado a las lenguas en una posición central en la economía y en muchos aspectos de la vida, de nuestra vida. Pues la globalización, la terciarización de la economía, la movilidad, la expansión del capitalismo neoliberal, todo eso ha hecho que las lenguas hoy se hayan también mercantilizado. Y ya no solo aprendemos lenguas para comunicarnos, sino que aprendemos lenguas para acceder, para tener éxito, para participar en contextos multilingües. Y esto ha llevado a que se produzca una celebración del multilingüismo que desde este centro siempre se ha cuestionado. Se celebra un multilingüismo que en realidad es una inglicización, si se puede decir, de la sociedad. Se crean escuelas bilingües y trilingües, se fabrican bebés multilingües en las familias y también invertimos mucho dinero en programas de enseñanza y certificación lingüística. El objetivo de todo esto no es comunicarse, sino competir mejor, es ser emprendedores con lenguas y ser rentables. Entonces, desde nuestra investigación, hace ya tiempo que venimos un poco señalando que los efectos de la mercantilización de las lenguas son bastante inquietantes. Quien más recursos tiene, más recursos gana. Y al final la plusvalía se la lleva el empresario, no se la lleva el trabajador que hizo su certificado de inglés a las nueve de la noche, trabajando todos los días. Por otro lado, también nos damos cuenta que este multilingüismo no garantiza la diversidad, ni tampoco la igualdad social, ni la inclusión, porque afecta. Hay lenguas que salen muy reforzadas y sus hablantes les pasa lo mismo, mientras que hay otras lenguas, como vamos a ver hoy, el mapuzugún, una lengua mapuche que no sale reforzada. Luego, las lenguas no son lo que era y tenemos otro fenómeno que también es de transición y de transformación, que es lo que está pasando con el discurso, que está hoy en el ojo del huracán. Desde que empezó el umbral de la modernidad, ya dijimos que el discurso no reflejaba la realidad y que construía realidades, pero hoy, en los inicios del siglo XXI, lo que nos hemos dado cuenta es que empezamos a temer a los discursos. Tememos a los discursos por su capacidad de generar mentiras, falsedades y la alarma social. Las virulentas batallas culturales, el negacionismo, los discursos del odio, los discursos contra el feminismo, perdón, que se me ha olvidado señalar que hoy es el día de la eliminación contra la violencia de género contra las mujeres. Y todos esos, hay unas luchas discursivas grandes y los analistas del discurso somos responsables, en alguna medida, de que se conozcan hoy mejor cuáles son las estrategias del discurso, cuáles son los recursos y, de alguna forma, hemos dado, sin quererlo, munición a movimientos que hoy, cuyos fines rechazamos, negacionistas de extrema derecha, que estudian bien lo que hemos hecho en el análisis del discurso. Por eso, tenemos que reflexionar también sobre esto y, en contrapartida, ser conscientes de los otros discursos y reforzarlos, como los discursos feministas, antirracistas, decoloniales. Finalmente, me quería referir a la comunicación, que también está en un momento de mucho cambio. Fijaros la situación de hoy. Tenemos dos audiencias, una en esta sala, otra en todo el mundo. Además, es una audiencia sincrónica y asincrónica. Algunos verán hoy esto que estoy yo diciendo en este momento, pero algunos lo verán dentro de dos años, cuando todo el mundo haya cambiado. Entonces, es muy difícil esta comunicación híbrida a multilingüe, intercultural, asincrónica, que siga... Tenemos que pensar cómo podemos hacerla inclusiva, cómo la podemos hacer la participación equitativa, cómo puede ser que no sea solo en inglés. Hay muchas cosas que tenemos que pensar. Finalmente, en este capítulo de qué nos ocupamos, nos preocupa la propia academia. Es decir, hay un desfase enorme entre nuestras instituciones monoculturales, también la universidad, monolingües, y el mundo de allá afuera. Y también dentro de la propia academia pasa lo mismo. El mundo es muy diverso y la academia sigue siendo las plenarias, la revista, los congresos, sigue siendo monolingüe y monocultural. Y quizá debemos, tenemos que pensar y transformar esto ya. Es urgente y debemos implicarnos en ese cambio para hacerlo más inclusivo, más justo, diferente, y también para poder invertir nuestro conocimiento en cambiar la sociedad. Las torres de marfil no son lo que hoy puede ayudarnos. Como veis, la tarea que nos planteamos es grande, es titánica. Y, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues ya voy a ir acabando. Nos hemos, de alguna forma, hemos pensado, porque nos hemos reunido, hemos hecho nuestras asambleas, nuestro trabajo, que podemos actuar en dos direcciones. Una, generando un conocimiento que es transformador, y otra, transformando la academia y las prácticas de investigación. Respecto al conocimiento, me quiero referir un poco a… Hemos pensado, no solo está en hacer un trabajo interdisciplinar, sino también hemos iniciado una tarea de repensar los conceptos, de movilizar todos los conocimientos que tenemos, de problematizar muchas de las respuestas que se dan a los problemas. Y hemos generado esta nube de lo que son los conceptos y las preguntas de investigación que compartimos. Si veis en la nube, la desigualdad tiene un lugar dominante o preponderante, pero también está el discurso, el poder, la agencia, la educación. Sí quería comentar este papel de la desigualdad, porque una de las grandes cosas que nos preocupa es que somos conscientes del papel que tiene la lengua en la producción y en la reproducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, somos conscientes de que esta preocupación no es compartida por la sociedad. La sociedad muchas veces ignora el papel de las lenguas y los movimientos sociales también a la hora de generar desigualdad. Se es consciente de que hay discriminación de género por pertenencia a una comunidad racializada, por ser parte de una minoría, pero no se es tan consciente de que hay discriminación por hablar una lengua y no otra, por tener un acento y no otro. Sin embargo, sabemos que ahora, sobre todo, cuando hay este racismo que es cultural, que no se dicen las cosas explícitamente, la lengua tiene un papel muy importante a la hora de extranjerizar, de racializar y de subalternizar. Estaba pensando el otro día, cuando salió un estudio de cómo los comerciantes chinos son en las tiendas, son la minoría que, bueno, las tiendas donde hay más robos, donde hay robos más frecuentes. Y no solo es que hay más robos, sino lo que refería al estudio es que, además de robarles, se reían de ellos por cómo hablaban. De manera que hay una vejación, porque si no pronuncias la R a la española, pues eres sujeto para ser vejado, humillado, además de robado. Es decir, la lengua tiene ahí un papel muy importante para crear subalternos. Y solo ya, para ir acabando, quería referirme al poder. Este poder que aparece ahí tan fuerte, pues creo que es una clave de este centro, porque nuestro concepto del poder no solo nos permite reflexionar sobre las consecuencias del poder, sobre la dominación, la exclusión, etcétera, sino que, como lo entendemos como una relación de fuerzas, que no pertenece a nadie, que no está en un sitio único, sino que está en múltiples lugares, que nos permite también entender que no solo hay consentimiento, sino que puede haber resistencia. Y que hay muchos lugares y espacios para la resistencia. Por eso creemos que nuestra tarea no es solo investigar, sino implicarnos en encontrar estas grietas para transformar las cosas. Y por eso hacemos una investigación de acción participativa y de ciencia ciudadana. Porque en esa investigación implicamos a la sociedad, no en los resultados, sino en la propia elaboración de la investigación. Finalmente, en esta labor transformadora, pues, como ha ido ya diciendo, afecta toda la tarea investigadora. En contra de cosas que ya he dicho, las lógicas neoliberales, la posición, buscamos una posición ética, inclusiva, apostamos por experimentar nuevas formas de comunicación, como el translanguaging o el translingüear, que decimos nosotros, mezclar lenguas, no compartimentar lenguas, que se oigan otras lenguas, impulsar tecnologías que nos permitan hablar en la lengua que mejor nos expresamos. Y, finalmente, es toda una voluntad de ser libres en la investigación, un experimento de investigación libre. Eso nos gustaría hacer. Y ahora voy a pasar ya la palabra a mi compañera Clara, que va a hablar un poco de cómo trabaja. Sí, en este tránsito del grupo al centro estaba la pregunta de qué espacio creamos y, junto con la nube y otras cosas, lo hemos creado, hemos intentado crearlo entre todos. Y, entonces, para diseñar este espacio abierto como un nodo de encuentro, como un punto en el que se vinculara a las redes de investigación básica y aplicada, hemos seguido un proceso también participativo. Y hemos estado discutiendo cuáles son los principios con los que queremos trabajar, las líneas de investigación y de acción que queremos abordar, qué preguntas de investigación, qué conceptos nos interesan, y, con ello, intentar conformar la agenda de trabajo que queremos para los próximos años. Entonces, bueno, pues, junto al carácter transdisciplinar, internacional, intergeneracional, esto es importante, y multilingüe, con una perspectiva crítica, decolonial, pluriversal, esos son, digamos, los ideales a los que aspiramos, queremos que no se quede solo en ideales, sino que el día a día del centro de algún modo prefigure en el presente otros modos distintos de trabajar. Entonces, frente al homo economicus, o incluso del liberalismo temprano, o más, incluso, más allá del homo neoliberal, queremos estar la imagen de Tine de Moore, que trabaja en los Países Bajos, en proyectos de comunes, queremos intentar explorar otros modos que no se basen en la competencia, que no sigan incidiendo en la mercantilización de todos los aspectos de la vida, sino que genere otras dinámicas, que podamos compartir recursos, que podamos compartir herramientas, y eso es el modelo de funcionamiento que queremos. Y por eso hemos definido tres ejes principales, tres líneas de trabajo, que hemos llamado diálogos, comunes e intervención. En la de diálogos, esto es quizá más clásico, lo que queremos es la formación continuada de todos los que estamos vinculados a Mirco, organizando seminarios, creando grupos de debate, de discusión, quizá reflexionando sobre conceptos como los que habíamos identificado de interés preparando ponencias conjuntas para congresos, es seguir aprendiendo. La línea de creación de comunes responde a este compromiso de colaboración, no de competición, y queremos que sea uno de los hilos conductores del centro. Entonces, en este sentido, lo que estamos pensando es en ayudarnos unas a otras, a poner recursos en común, a enseñarnos a llevar lo que aprendemos, los conocimientos que generamos a nuestras clases, para poder poner en marcha acciones de transformación, porque, y eso es quizá un leitmotiv, lo que no queremos es que el trabajo se quede en una torre de marfil, sino que llegue a algún otro lado. Lo cual enlaza con la tercera línea, la de intervención, que es, por cierto, una de las que más, en los encuentros que hemos tenido, más ha traído la atención de las personas que están en Mirco, y, bueno, busca la colaboración con estudiantes, con asociaciones, con organizaciones políticas, con la sociedad en definitiva. Estamos barajando propuestas, por ejemplo, como el trabajo conjunto con organizaciones políticas para intentar ofrecer resistencia ante el avance de la extrema derecha que se va apropiando de conceptos y resignificando de modos que nos parecen peligrosos. O, por ejemplo, con docentes de distintos niveles, estamos vinculados a la autónoma, claro, pero con diferentes niveles educativos para intentar ir transformando el orden sociolingüístico, ese que decía Luisa, que va imponiendo discriminación por la forma de hablar o no a las personas, y queremos hacerlo, pues, llevando a las aulas proyectos de innovación docente que tengan que ver con aprendizaje de servicio, con ciencia ciudadana, ese tipo de cosas. De modo que, en torno a estas tres líneas, estamos perfilando la agenda de trabajo. Si queréis que os mantengamos al tanto, pues, en la página web de Mirco, tecleando Mirco One, parecemos, escribidnos y podréis saber más. Ese es el enlace. Y ahora nuestro secretario, Manuel Alcántara, nos va a inaugurar el bloque final. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Como ha comentado Clara, yo voy a hablar de nuestro Comité de Asesoramiento Científico, que en Mirco tenemos la fortuna de contar con un comité científico integrado por investigadores e investigadoras de renombre internacional, como se puede observar, que han contribuido de manera indiscutible a la creación y desarrollo de este campo de estudio en el que nos centramos. Su implicación en nuestro centro de investigación y en las trayectorias de sus investigadores e investigadoras, que hay muchas líneas que se cruzan aquí, se prolongan el tiempo y su papel en las líneas y en las posiciones del centro son, como vamos a ver, vamos a intentar perfilar un poco, pues muy claves. Por ello, hoy nos acompañan aquí para reflexionar sobre los cambios que desde su posición y trayectoria académica observan en los temas y enfoques de investigación, sobre cuáles son los procesos sociales que debemos estudiar hoy, por poner algún ejemplo, el auge del racismo o la securitización, sobre cómo ha cambiado la propia academia, como ha comentado ya Luisa, temas como el neoliberalismo, los rankings y todas estas cosas que nos afectan tanto. Y, sobre todo, ante estas situaciones, qué papel debemos tener y qué papel debemos tener como investigadores y como centro. que pretendemos que sea un lugar horizontal, abierto, dinámico, pues como se haya esbozado, con una mirada en la construcción de bienes comunes. Las intervenciones que van a tener van a ser en español o en inglés, hemos compartido antes los textos. Lamentablemente, una de las personas, Ruth Wadag, no ha podido reunirse con nosotros hoy, pero el resto sí que van a acompañarnos. Como digo, si quieren seguir la traducción, pues en los móviles, con los archivos de antes, el QR o en el enlace en YouTube, lo pueden descargar. Bueno, como pueden ver por la diapositiva, tengo la extraña labor de presentar a gente que es difícil de presentar, porque todo el mundo son bastante conocidos. Voy a empezar por… Sí, 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 por la profesora Ofelia García, que es profesora emérita en los programas de Urban Education and Latin American, Iberian and Latino Cultures en el Graduate Center de la City University of New York. Es conocida internacionalmente por sus trabajos sobre educación bilingüe, política lingüística, multilingüismo y sociología del lenguaje. Y su trabajo ha tenido un gran impacto en las reivindicaciones de la comunidad latina en Estados Unidos. En concreto, para nosotras y nosotros en el centro, ha sido clave su incorporación de la perspectiva y de las experiencias de los bilingües en la teoría sociolingüística. Por esta invitación a hablarles unos minutos acerca del gran logro de lo que es el comienzo de Mirko y por haberme invitado a ser parte del Comité de Asesoramiento Científico. Siempre cuando digo Mirko, no entiendo qué quieren decir las siglas. Sé que Luis habla de multilingüismo interdisciplinario y comunicación, pero la manera que yo lo recuerdo es pensar en que Mirko quiere decir mirar, mirar co, mirar en compañía, acompañado. Y para mí ese es uno de los logros más grandes de este equipo, el que trabajen juntos y acompañados, a veces acompañados de algunos de nosotros que estamos muy lejos. Yo estoy en Nueva York en este momento. Y sobre todo, con la diversidad lingüística en España. Siempre me maravilla el hecho de que haya personas de Castilla, de Galicia, de donde viene mi abuelo y por lo tanto un lugar que yo quiero. Del País Vasco, porque tengo tantas amistades y familia también y de Cataluña. Yo conocí a Luisa hace muchos años, pero el recuerdo más grato que tengo de su colaboración intelectual fue el que hizo en el Graduate Center cuando era Distinguished Scholar del Advanced Research Collaborative. Me acuerdo que Luisa siempre hablaba de Foucault y para ella la lengua, el multilingüismo, el poder y la política no se podían desenlazar. Y yo creo que ese es uno de los grandes logros de la interdisciplinaridad de Mirko. Luisa y Joan Pondrolar publicaron un libro titulado Claves para entender el multilingüismo contemporáneo y me invitaron a hacer un capítulo. Ahí yo me concentro en los Estados Unidos y lo que ha pasado con el multilingüismo en la educación, pero siempre he pensado que el hecho de las claves para entender el multilingüismo son importantes. Y para mí hay tres claves importantes para entender el multilingüismo contemporáneo. La primera clave es entender la lengua como producto del colonialismo y del poder. La segunda clave es ver la escuela y la enseñanza de lengua como instrumento de dominación del Estado-Nación y de la mayoría dominante para subyugar y oprimir a veces. Y la tercera clave es pensar en la educación bilingüe como gato-patrismo. Déjenme entonces desenlazar esas tres claves. Creo que todos sabemos y entendemos que la lengua ha sido un producto del colonialismo, de la matriz del poder, según Walter Miñolo, y que es una de las categorías creadas por la dominación del encuentro en 1492. Es decir, el biologizar la raza el nombrar la lengua, el categorizar a las mujeres fueron maneras de dominar entonces esa población y de subyugarla. esa jerarquización basada en la raza y también en la lengua y en el género es lo que continúa hoy día y es lo que Aníbal Quijano, el sociólogo peruano, ha llamado colonialidad. Es decir, el hecho de que esta colonialidad continúa y que la lengua continúa siendo objeto para señalar diferencias y otredad. también siempre pienso, cuando estoy con colegas españoles, yo pienso mucho sobre el colonialismo España-Latinoamérica, gracias al hecho de que yo soy latinoamericana, pero también cuando trabajo con el concepto de Mirko y con las redes que todos han introducido, pienso también en el Estado-Nación, en España también, y el colonialismo que esta exige sobre sus minorías lingüísticas. Así que se complica la cosa. La segunda clave es el hecho de que la escuela es también instrumento de esa dominación. Se hace porque inventan una lengua académica, una lengua standard. Aquí en los Estados Unidos ahora han inventado el hecho de que de la lengua académica, que todos dicen que es el problema que los estudiantes bilingües minorizados tienen, y sin embargo nadie entiende qué es lo que es la lengua académica. Y se proponen estándares que los bilingües minorizados de racializados no pueden alcanzar y que después producen subjetividades inferiores. Es decir, la escuela ha funcionado por mucho tiempo como instrumento de esa dominación. Y también está el hecho de culpar al hablante minorizado y no a los que Jonathan Rosa y Nelson Flores han llamado the white listening subjects, es decir, personas con poder institucional y que escuchan con una ideología raciolingüística que racializa y estigmatiza a esos hablantes. La tercera clave es la de la educación bilingüe, porque a veces pensamos que simplemente por hacer una educación bilingüe ya tenemos el problema resuelto. Pero creo que tenemos que echar a mano del concepto de gato-pardismo, es el concepto expuesto por Giuseppe Tomasi de Lampedusa y de Lampedusa en su novela sobre el cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Yo creo que sobre todo la educación bilingüe según la he vivido yo en los Estados Unidos durante los últimos 40 años, cambia algunas cosas, pero no cambia nada. Es decir, siguen existiendo tal vez todavía más categorías de lenguas, categorías de estudiantes. Hay una lengua primera, una lengua segunda, una lengua materna, estudiantes que son hablantes de una lengua, estudiantes que son hablantes de otra, estudiantes que no son hablantes de una lengua o de otra. Unas categorías que antes no existían pero que ahora dentro de la educación bilingüe son importantes. El bilingüismo entonces se define simplemente como aditivo y tanto y por lo tanto se exige que el bilingüe sea dos monolingües en uno y se les exige entonces que tengan una manera de usar la lengua que sea igual a la del monolingüe que es casi imposible y por lo tanto lo que se tachan son las interferencias, los préstamos, los cálculos, el code switching y la adquisición incompleta de estos bilingües y también categorías de programas para mí uno de los cambios esenciales ha sido la introducción en los últimos 10 años de lo que llamamos 20 años ya de lo que llamamos dual language programs en los Estados Unidos una manera de no nombrar el bilingüismo una manera también de alejarse de los propósitos sociopolíticos de la comunidad chicana puertorriqueña y Native American que exigieron esos programas durante la época de derechos civiles no con fines lingüísticos sino con fines de poder educar a sus propios hijos y además tener mejorías socioeconómicas y sociopolíticas entonces yo creo que dado estas tres claves tenemos que pensar cómo situar a los lingües racializados y minorizados sobre todo en la educación creo que hay que pensar desde el otro lado de la línea abismal concepto que nos ha dado el portugués de colonial Boaventura de Sousa Santos y situarlos en lo que Gloria Anzaldúa la chicana méxico-americana llama la neplanta es decir más allá de lo que ella empezó por llamar los borlas es decir un sitio entremedio en que no hay fronteras rígidas que prevengan la comunicación y nos permitan entonces extendernos para llegar a lo que ella llama entonces nuestro cenote para ella el cenote es ese sinkhole lleno de agua que para los mayas era el único recurso de agua fresca una reserva dice ella subterránea de conocimiento personal y colectivo es decir el repertorio único que se ha llamado translanguaging que transciende lengua y efectos del colonialismo del racismo y del capitalismo global Mirko tiene la suerte de tener sus nepantleras Gloria Enzaldua utiliza la palabra nepantla venida del Nahuatl y como nos dice el website la mayoría son mujeres mujeres nepantleras que interrumpen perturban alteran trastornan la visión dice Enzaldua Gloria Enzaldua y la cito en inglés Y esto es lo importante de la labor de Mirko y de las nepantleras de Mirko cómo interrumpir entonces teorías de lengua y bilingüismo y multilingüismo que han creado subjetividades inferiores cómo buscar entonces las eniduras los cracks para entonces interrumpir la realidad colonial en que continuamos viviendo y yo creo que ellos contestan esa pregunta a través de la investigación acción Enzaldua nos dice que hay que poner nuestras manos en la masa y no simplemente pensar y hablar acerca de hacer tortillas es decir hay que crear espacios y tiempos para interrumpir esa colonialidad en que vivimos y el trabajo de por ejemplo Equilín precisamente se basa en esa investigación en acción que interrumpe esa colonialidad y que es mucho más que hacer tortillas creo que para estudiar el multilingüismo hay que adoptar una perspectiva desde adentro un inside out perspective como nos ha dicho Buaventura de Sosa Santos un Mirco una mirada con y no una mirada sobre que es precisamente lo que empieza a ser ahora Mirco a partir de hoy muchas gracias de rectora que tiene otras obligaciones que pueda salir y gracias muchas gracias por venir y antes no dijimos que Ofelia García hoy es día de acción de gracias en Estados Unidos y por eso envió su mensaje pregrabado así que ahora ya seguimos con las intervenciones en directo la primera va a ser desde Barcelona no 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 está en Barcelona la Mónica la primera ah sí te estabas haciendo lo hemos cambiado pensaba que te ha de decir no era el momento para que pudiera ah vale 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 pues entonces desde Canadá imagino va a tener la palabra Mónica Geller antropóloga lingüista y profesora de la Universidad de Toronto ha sido presidenta de la Asociación Americana de Antropología reconocida por el impulso que ha dado su investigación a la teoría sociolingüística en general y en particular por su aportación para la comprensión de la compleja relación entre los procesos sociales y económicos y las lenguas para el centro son claves sus trabajos sobre la mercantilización de las lenguas en las nuevas economías es mi turn ok thank you Miguel was supposed to tell me I can't hear anything at all so thank you very very much it's really an honor and a pleasure for me to be asked to speak at this official launch of the Minico Research Center I'll try to be brief even though there really is a lot to say about the center and about what it will bring to understanding and addressing really important contemporary social issues I've been working closely with a research network that's blossomed into Minico for 20 years I've come often to Madrid and most of the initial members have spent long and frequent research days with me in Toronto we've worked together on research projects we've worked together at conferences and in publications and throughout I've been consistently impressed with a number of things first from the beginning this network has been collaborative and collective these are not empty words the mode of work and of decision making is structured that way this is one of the few centers I've encountered in academia which structurally takes into account the fundamental fact that knowledge is collectively produced it doesn't spring fully formed from the heads of individual geniuses this mode of working allows for rich deep solid analyses and inspired innovative approaches second the structure is consistent with central values of democratic science and education it provides the kind of training most new scholars can only dream of it brings into conversation scholars from around the world and ties research tightly into the concerns of the communities and the institutions involved because the structure is not only collective it's an open network third the openness of this network is attentive to another foundational aspect of knowledge production it's richest when it's not siloed into separate disciplines the approach has been resolutely interdisciplinary it harnesses as many aspects of the humanities and social sciences as possible to understanding issues of social inequality and social change because the group has had the courage to take on some of the most pressing issues of social change in our time they ask how does inequality work where does it happen and then they ask and I think this is part of what if I understood correctly Ophelia was talking about where are the spaces for wiggle room for making things even a bit more equitable who's imagining new ways of doing social relations what alternative spaces can we open and what could we do there and finally to my mind crucially unlike most research groups addressing these questions this one places communication language discourse at its center it fully restores communicative expression and interaction in social relations to social process after more than a century of careful extraction of communication from most investigations of social processes together these features have now crystallized in the form of a research center which I consider to be at the forefront of an intellectual paradigm shift marrying social engagement to an integrated theory and practice of the social sciences and humanities and to reflexive practice it has the courage of its commitments to equity and social justice it shows us what we can do when we take both academic freedom and academic responsibility seriously at a time when both are constantly being called into doubt I'm excited by the prospects this center has before it and very grateful for the support it has received and I'm sure we'll be hearing from it a lot thank you very much muchas gracias a todos y todas a continuación intervendrá Ben Rampton con un poco de suerte que es professor of applied and sociolinguistics en el King's College en Londres donde también dirige el discourse and communication bueno el Center for Language Discourse and Communication destacamos su contribución al desarrollo de la sociolingüística interaccional y la comprensión de la compleja y fluida relación entre fenómenos identitarios y de las lenguas para el centro han sido clave sus trabajos sobre el crossing y el papel de la lengua en el incremento de la securitización y la comprensión hi lovely thank you very much indeed well I was very very pleased and honoured when Luisa asked me to say something today about changes in the study of language and society hang on I'm getting a double echo what need I to do I'm gonna hold on I'm gonna silence I'm not okay can you hear me can you hear me okay 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 well Luisa asked me to say something about changes in the study of language and society changes past present and future and admittedly my vision is very much restricted to work in English but within that huge limitation I'll try to pick up Luisa's challenging invitation by referring to three big fields that you can find in most countries the state which involves government laws public services like education the economy manufacturing business internal and external trade and security policing military intelligence services now of course all of those overlap and the lots of fields that I'm leaving out media organized religion communities homes etc etc but if we look at changes in anglophone sociolinguistics over the last 50 years I think these three state the economy and security provide quite a useful useful reference point so let's jump back to the 1960s 70s and 80s when contemporary anglophone sociolinguistics really took off starting in the US but spreading to other countries fairly rapidly at that point the central issue for sociolinguistics the central creed and cause was linguistic diversity and domestically in places like the US and the UK the main backdrop to this the main antagonist was the nation-state it was nation-states that promoted monolingual standard languages mainly through education and for sociolinguists at that time this emphasis on monolingual standards did two bad things first it denigrated non derogated non-standard dialects neglecting their systematicity and eloquence and second it squeezed out indigenous and minoritized migrant languages admittedly when sociolinguists went abroad to advise on the selection and development of local languages in post-colonial countries they supported standardization but obviously here too the nation-state was central this was nation-building that doesn't mean to say that security in the economy were completely ignored in sociolinguistics there was a little bit of forensic linguistics and there were studies of job interviews as well as a huge commercial language teaching industry but even so in this period the nation-state formed the kind of major backdrop for sociolinguistics the 1990s of course brought globalized neoliberal marketization states were redefined a lot of their services were handed over to the private sector and in public culture the consumer and the entrepreneur took over from the ideal of the literate citizen walls borders and boundaries gave way to the flows of products people and ideas and to earn their keep universities had to show that they were contributing to social and economic well-being and all this registered in sociolinguistics interest shifted from standardization to the commodification of language concepts like speech community were placed in scare quotes and the idea that languages like English or Spanish were natural unitary entities gave way to an understanding that named languages are products fashioned out of lots of different resources repackaged and rebranded for lots of different purposes in lots of different markets indeed the very identity of sociolinguistics was itself heavily affected by these big changes in universities the new socio-economic mission undermined the old disciplinary boundaries and in a growing climate of interdisciplinarity sociolinguistics started to engage seriously with other scholars in the humanities and social sciences taking on board people like Bordier and Foucault broadening their horizons far beyond just the grammaticality or appropriateness of non-standard speech in the process sociolinguists generated a much richer account of the role that language and communication play in social and institutional relationships in culture ideology and consciousness so even though sociolinguists are often very critical of neoliberal marketization even though they're critical of the remaking of the state and the repositioning of universities they didn't escape and in some respects at least they made significant gains as an anglophone sociolinguist at least though I'm not so sure that we've paid enough attention to questions of security questions of security where it's more about enemies and traitors than citizens or consumers where it's language as shibboleth or an weapon rather than language for measurement and profit here in securitization silencing joins standardization and selling as a core mission the message stay alert takes priority over conform or shine and the management of life in Foucault's biopower needs to be supplemented by the administration of death in Mbembe's necropolitics language research certainly hasn't completely ignored fear suspicion and violent conflict and there's important work in for example critical discourse analysis in translation and interpreting studies educational linguistics as well as linguistic anthropology but how far is this seen as mainstream sociolinguistics and how much does it feature in introductory textbooks at the start of the millennium maybe you could still say that research on language in applications for asylum was just a specialist niche or a field of practical application but nowadays as a matter of routine in England lots of ordinary people health workers educators landlords employers are forced to act as untrained unpaid border guards checking up on their patients students tenants and more of us are falling under suspicion as illegitimate border crosses so even if we only want to stay relevant to the everyday worlds of the students in our classrooms existing work on insecuritization now needs to be more prominent and even then there are big gaps and fast growing challenges somewhat astonishingly sociolinguistics has had very little to say about surveillance but we also need to come to grips with algorithms the pandemic we are experiencing right now makes security a massive concern and of course we've got a climate emergency so to talk about big shifts in sociolinguistics past and future it's helpful to look at how we've focused on the state the economy and security but of course ourselves we're not political scientists we're not economists or security specialists which means that we're not restricted to these fields and we're also much more committed to studying everyday experience at ground level where the processes associated with security the economy and the state interact with a lot of other influences producing unpredictable effects that it's very hard to spot from a distance for the most part we're also not politicians bankers or generals so it's hard for us to intervene directly in the large scale processes I've referred to but over 50 years we've kept on building our methodological toolkit our analyses extend far beyond language and speech to embodied interaction material artifacts and digital media and there's a good case for saying that our layered multiscalar empirically grounded understanding of ideology is one of the most sophisticated in social science maybe most crucially maybe most crucially we've also learned the importance of talking to different kinds of people inside the academy in different disciplines and outside in professions and communities and this generates lots of scope for distinctive sociolinguistic contributions to broader collective endeavor of different kinds as Delheim said roughly 50 years ago sociolinguistics is a primarily analytical rather than political undertaking but it serves the higher ethical objectives of liberté égalité fraternité because it prepares us to speak concretely to actual inequalities I think that still holds true and it's obviously not just inequality that our analyses illuminate and most relevant right now I think that that all fits with Mirko's mission and that's why I'm very very happy indeed very excited about participating thank you thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much and for that as the subtital do not work well because it does not work and we we made this common of all the text that you can download with the link in YouTube it appears in the description and in the room with that QR that we put at the beginning but Pero, bueno, ya el resto de las intervenciones no tienen texto. Vamos, no está. El multilingüismo en práctica. El multilingüismo no está. Bueno, por último, ahora sí, tenemos la intervención de Teum Bandic, quien ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra desde 1999 y es el director del Center of Discurse Studies en Barcelona. Bueno, también con una trayectoria muy reconocida internacionalmente, en gran parte como por estar en la creación de la disciplina del estudio del discurso. Y muy especialmente desde esta perspectiva crítica, que nos interesa tanto aquí. Por destacar una parte de su trabajo dentro de nuestro centro, es especialmente relevante sus investigaciones relacionadas con el racismo. Entonces, Teum, si sigues por ahí. Perfecto. Buenas tardes, good evening, good afternoon. I had actually planned to speak in English, mostly for Ben, but I understand that you are probably the only one for whom I would have to speak in English. So, I just changed it in the last minute and I'm going to speak in Spanish, okay? And I see because also most of the people are listening in Spanish. Entonces, buenas tardes, es un placer y un honor estar con ustedes. Es un honor también poder unirme a Mirko. Para mí, primero, felicidades por la fundación de Mirko y gracias especialmente al esfuerzo de Luisa y sus colaboradores y colaboradoras, es para mí también muy importante desde Barcelona, desde el Centro of Disco Studies. Me parece muy importante poder cooperar con Mirko, participar en Mirko mismo en varios proyectos. Nosotros aquí en Barcelona tenemos un centro muy, muy modesto. Yo, infelizmente, no he asociado a la universidad, pero la ventaja es que es independiente. Ahora voy a hablar muy, muy poco para no tomar mucho tiempo. Entonces, primero me gustaría mucho enfatizar todos los objetivos principales de Mirko, que también ya Ben ya comentó sobre varias cosas y Mónica también. Entonces, los proyectos, las áreas de sociolinguística me parecen extremadamente importantes. Y estoy solamente de acuerdo con todo eso. Entonces, yo creo que sí, Mirko y todos los investigadores y investigadoras, primero tienen que hacer su propio trabajo y cooperar también dentro de Mirko y también internacionalmente con gente que tiene los mismos objetivos, me parece fundamental. Entonces, todo lo que tiene que ver con bilingüismo, todos los problemas que son importantes también en España. Ustedes han visto las noticias de hoy mismo, que es lo que ocurre aquí otra vez en Cataluña, en que la justicia está diciendo que hay que hablar en las escuelas, 25% de castellano, y el gobierno de Cataluña dice, no way, nosotros tenemos un programa en catalán y no, no lo hacemos. Entonces, el conflicto ya está aquí desde mucho tiempo. Entonces, cuestiones de bilingüismo y del uso de la lengua es extremadamente fundamental en muchas partes del mundo, aquí en España también, como ustedes bien saben. Entonces, también me parece muy importante, a pesar de todo el trabajo y la colaboración internacional, de que todo el mundo tiene que trabajar finalmente en los temas, las cuestiones que consideramos muy importantes y en que somos muy competentes. Pero, entonces, hay también un pero. Entonces, leyendo sobre todo las noticias de las últimas semanas, meses, cada vez más, yo creo que tenemos que tener también una función real fuera de la academia e internacionalmente. Entonces, tenemos, por lo menos, una parte dedicada a nuestro trabajo, a un estudio y a los problemas internacionales fundamentales en este momento. Yo voy solamente mencionar muy breve en alguno que a mí me impresionan las últimas semanas. Sí, nosotros aquí en España también, y sobre todo también en Mirko, que tiene unas estrategias y instrumentos, herramientas tan importantes para el análisis. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la comunicación sobre la pandemia. Entonces, ustedes han visto que había mucha negación de todos lados, negación, mentiras, tergiversación, etcétera. Si el público en general, lo que están la gente, también el gobierno empatizando, tiene que confiar en la ciencia para obtener información, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros, como lingüistas, sociolingüistas, analistas de discurso, de comunicación, no podemos contribuir nosotros también a esa comunicación en esas campañas y cómo informar al público? Entonces, sí hay tanta mentira, tanta inseguridad sobre todo lo que tiene que ver la información sobre la pandemia. Mi pregunta es si nosotros, desde nuestros centros especializados, no podemos, por lo menos, ofrecer a contribuir a una información confiable, correcta, para poder comunicar también con el público y para también, en cosas extremadamente fundamentales, como ahora el problema de la pandemia, podemos contribuir a algo. Otro punto muy importante que ustedes también están siguiendo en los medios de comunicación es todo el poder tremendo de las redes sociales. Entonces, yo creo que el análisis crítico no debe solamente ser económico, de las redes sociales, de Facebook, etcétera, sino también lingüístico, analítico, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Es mi pregunta. En este debate internacional sobre fake news, conspiración, etcétera. Yo creo que nosotros podríamos, en principio, contribuir a algo y no solamente mirar lo que pasa, podemos contribuir precisamente, no solamente lo que hacemos ya en un análisis crítico de las redes sociales, sino también podemos contribuir a un esfuerzo internacional. Hace dos días había un artículo en la prensa que las Naciones Unidas van a hacer otra vez un esfuerzo grande para limitar el poder y también controlar los contenidos de las redes sociales. Y mi pregunta es, hoy especialmente con gente como ustedes en Mirko, si nosotros no podemos contribuir a algo más específicamente a ese análisis crítico y sobre todo propuestas para mejorar las redes sociales. El tercer punto muy importante, la ley es muy larga, pero me voy a limitar a eso, es el creciente poder de la extrema derecha en muchos países. Ustedes todos han listo, yo sé que gente de Chile está ahora escuchando, nada más que ver lo que ocurrió en Chile con la extrema derecha. De hecho, un fascista es como la primera persona a votar en las elecciones. Todas esas cosas ocurren aquí también en España, donde la extrema derecha con Vox tiene cada vez más poder. Y eso ocurre en muchos países. Y gran parte, otra vez, todos esos problemas fundamentales tienen una dimensión discursiva y lingüística muy, muy importante. Entonces, y gran parte de ese poder, de la extrema derecha, se basa en el discurso público. Entonces, y eso no solamente necesita un análisis crítico, lo que ya estamos haciendo así, sino también otra forma de resistencia. Entonces, ¿cómo podemos no solamente analizar, sino también combatir con nuestro conocimiento sobre el discurso, discurso racista, sexista, racista, si no podemos contribuir más en la lucha efectiva y eficiente contra esos discursos, no solamente en las redes sociales, sino también en la prensa tradicional? Porque es muy importante no olvidar que los fake news no solamente inventaron en las redes sociales, nada más que pensar en lo que se publica, por ejemplo, en Inglaterra, en tabloids sobre inmigración, refugiados, etc. Entonces, fake news ya existe mucho tiempo. En mi propio trabajo de hace años también, yo estaba notando que la mentira ya existía desde mucho tiempo. Entonces, eso es una razón también del crecimiento de la extrema derecha. Y mi sueño es que, aparte de todo el trabajo que todos ya estamos haciendo, si con Mirco y otros centros, no solamente aquí en España, sino en otros países, podemos tener también un tipo de red, un tipo de contrapoder entre esas formas de dominación y abuso de poder de redes sociales, de los medios de comunicación y en la política. Nada más para pedir que no limitamos nosotros a nuestro trabajo normal, digamos, también trabajo crítico, sin también contribuir nacionalmente e internacionalmente con los esfuerzos que están resistiendo esas formas de dominación y de abuso de poder. Nada más, otra vez, felicidades para Mirco. Yo estoy de verdad muy, muy positivo sobre una manera de contribuir y de colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los miembros del Comité Internacional de Asesoramiento Científico por sus reflexiones sobre la importancia de un estudio crítico de las lenguas en nuestra sociedad. A Luisa Martín Rojo, Clara Molina y Manuel Alcántara, también por la participación en el acto. Para cerrarlo, contamos con la participación de Lisa Loncón, cuya presentación correrá a cargo de Camila Cárdenas, investigadora visitante del Centro Mirco. Muchas gracias. Bien, para mí es un honor presentar a Lisa Loncón Antileo, docente, lingüista y activista mapuche, cuya vida profesional y académica se ha abocado a la revitalización del Mapuzungún, tanto en diversas comunidades de Hualmapu como en espacios universitarios del centro y sur de Chile. Actualmente es presidenta de la Convención Constitucional y cumple con la tarea histórica de dirigir el proceso de redacción de una nueva constitución para el país. Se formó como profesora de inglés en la Universidad de la Frontera y realizó cursos de postítulo en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya y en la Universidad de Regina. Obtuvo un magíster en lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana, Itzapalapa, México, un Ph.D. en Humanidades en la Universidad de Leiden, Países Bajos y un doctorado en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como profesora de la Universidad de Santiago y ha realizado investigación en torno a la enseñanza del Mapuzungún con especial énfasis en la educación intercultural y las políticas lingüísticas. Dentro de su trayectoria, destaca su trabajo como asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México, su rol como impulsora del Proyecto de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios de Chile y su participación en el Consejo de Todas las Tierras, cuya labor derivó en la creación de la Huenufoye, la bandera del pueblo mapuche. Esta tarde, Elisa nos hablará en su lengua materna y contaremos con la interpretación al castellano de Elizabeth Wendtual, quien es comunicadora y educadora tradicional en cultura mapuche. Mary Mary, Puglia Mien, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en este día tan especial. Buenas tardes, hermanos, amantes de las lenguas. Les saludo en mi lengua materna, que se llama Mapusumon. Agradezco también a las personas que me han invitado para asistir a esta conversación. En este momento estoy trabajando en la convención, me encuentro en el territorio de Arauco, agradezco también la invitación, agradezco a Elisa también porque está en su territorio, a la alcaldesa. Elizabeth Maricán. Elizabeth Maricán. Gracias. 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 Yo soy Mapuche y vengo del Hualmapu, un pueblo preexistente al Estado de Chile, que lejos de reconocernos nos ha negado y excluido por más de 200 años y negados nuestro derecho a la autonomía, a la libre determinación y al territorio con políticas racistas y coloniales. Gracias. 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 Soy de la Universidad Católica de Chile. Soy de profesión profesora, enseño en lengua indígena, educación bilingüe en la Universidad de Santiago y en la Pontífice Universidad Católica de Chile. Ahora soy la presidenta de la Convención Constitucional de Chile y estamos escribiendo una nueva constitución. Gracias. 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 que el mapoche en cambio, que son quien está en el mundo actual mapo de mí, que me lean fiquí a mí su mí, vu el suyo mío, vu el neto que fui ni mío, y ponle un tonal y mapo de mí, ni ventrullar para ir ni mío, re con que le quita español me ten, fe lo ñam que ir ni mío, siempre he participado del movimiento mapuche, y mi trabajo consiste en recuperar el idioma mapuche, y devolverle su uso funcional en todos los ámbitos de la comunicación, trabajo en la creación de neologismo en Mapusumún, porque es nuestra lengua, lengua, al ser objeto de discriminación, ha sido desplazada por el castellano. La lengua mayoritaria ya ha dejado de renovarse, léxicamente y discursivamente. Se llama que se le ha hecho la que la gente, se lavaba en la creación de la que su vecindad es el lugar e lo妈. Lo único que lehouseודה enpp99, se ha hecho la que la gente, se le ha hecho la que se le diga, si le ha hecho la que la gente se le da a un stattyeongchirm, y si le da la gente, si Puchini y no, quien no lo doy ni diagrama, que significa la que está en ningún espacio, En los años que llevo trabajando como educadora, he sido testigo de duros relatos pasados y presentes que se repiten a lo largo de Chile. Historia de niños y niñas en sus colegios, en pleno invierno, se les hacía arrodillarse encima de minúsculas piedras, como castigo por no hablar el idioma oficial del Estado. En los años, como claramente los niños y des Salem autos, en pleno invierno, se les hacía considerado la fe, sea un niño y su nombre culmiar, sentado por no hablar el idioma oficial del Estado. Hoy, como presidenta de la Convención Constitucional, estamos proyectando un Estado plurinacional, paritario, con todas las diversidades. El Estado plurinacional será enriquecido con las diversas lenguas preexistentes al castellano o español. No queremos que se repitan la historia de discriminación contra las lenguas originarias, porque silenciar una lengua es silenciar al pueblo que habla. Y como seres humanos, no somos más que lengua. Por eso llamo a amar a las lenguas y a amar a la diversidad que ellas representan. También debemos prepararnos para la década de las lenguas indígenas para el año 2023 decretado por la ONU. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas son parte de los derechos humanos fundamentales. Si hoy alzamos la voz por nuestras lenguas, es por nuestros niños y nuestras niñas, y por las nuevas generaciones que tendrán que continuar la defensa de sus lenguas y luchar contra la discriminación lingüística, proyectando sus idiomas respectivos. Llamo también a instalar el plurilingüismo como política de convivencia a mantener las lenguas maternas. Y a cultivar lenguas de convivencia entre las culturas, en señal de reafirmar el compromiso por la diversidad lingüística cultural. Llamo también a instalar el plurilingüismo como política de convivencia. Llamo también a instalar el plurilingüismo como política de convivencia. Llamo también a instalar el plurilingüismo como política de convivencia. Llamo también a instalar el plurilingüismo como política de convivencia. ¿Paraけて esta hermosa palabra cuando a menudo necesitamos comunicar esto a nuestros seres queridos? Amuliaín, que no el toguén. Asegnepe, chunyeche y feipe que fiín. Nyan feichén, taín poyén. Que no el toguén, taín asumín. Seguan miel, que aquí puxé. Y yo fin, moñín, no lo suñín. Que yo toñan, que me moñín. Taín, suñue, trán moñín. Che moñín, da que moñín. No, que le quien no. Vamos y compartamos con los demás otra forma de nombrar las cosas. Los sentimientos. Enseñamos principios de amor, de convivencia. Necesarios para la humanidad, como el principio y el hecho fin moñín. Que reconoce a todas las formas de vida humana y no humana. Y su interdependencia. La base de este principio es permitir que cualquier ciudadano actúe en defensa de los derechos de la madre tierra. Cuando éstos estén amenazados. Solo eso, queridos hermanos. Muchas gracias. Marichigüel. Diez veces venceremos. Que tengan un buen estar. Peukayal. Muchísimas gracias a Elisa y Elizabeth por hacer el enorme esfuerzo de conectarse esta tarde con nosotras. Así que, un abrazo fraterno. Bueno, nuestro programa ha llegado al final. Tenemos, si queréis hacer algún comentario, como tienen derecho los de YouTube a poner comentarios, podemos hacer una ronda de comentarios y preguntas. Si nos darán un micro, si queréis. Y, de todas maneras, tenemos una mala noticia. No es porque no tengamos recursos, pero no hay vino español. No es porque nos falte el capital. No es porque, como en YouTube no podían tomar el vino, nos pareció que era un poco discriminatorio. Así que, no sé, si alguien quiere comentar algo y si no cerramos el acto, porque ya hemos pasado el horario. Yo creo que se oye bien. No hace falta en mí, pero yo creo que… Pues damos por cerrado el acto y agradeceros mucho que hayáis venido. Gracias. 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 Gracias.